Carlota era una princesa rosa con su vestido rosa, su armario lleno de ropa rosa y una habitación con una cama, con unas sábanas y unas almohadas rosas. Pero Carlota estaba harta del rosa y de ser una princesa. ¿Había algo más aburrido en el mundo que ser una princesa rosa? Juan está harto. En casa todo el mundo le riñe para que no haga nada de lo que hacen las niñas. Juan, ¿por qué pintas el árbol de color plata? Así los pintan las niñas. Juan, ¿estás llorando? Vamos, sécate las lágrimas, que los niños no lloran. Juan, ¿estáis jugando a marineros? Pues tú tienes que ser el capitán. Una vez conoció a una princesa que se pasaba el día besando a los sapos del estanque para ver si alguno se convertía en el príncipe azul. Pero Carlota no quería un príncipe azul. En el colegio se ríen si hace lo mismo que en las niñas. Juan, es una niña porque no juega a fútbol. Juan, ¿dónde vas con esa camiseta rosa? Pareces una niña. Carlota era una niña y soñaba con cazar dragones y buscar tesoros, amenestrar mariposas. Pero su madre era una reina rosa con sus vestidos rosa, su armario lleno de ropa rosa y una habitación con una cama y unas sábanas y una almohada rosa, como todas las reinas. Y su padre era un rey azul, con su traje azul, con su trabajo azul y su vida azul, como todos los reyes. Juan está más que harto. Ha decidido que para ser un niño tiene que deshacerse de todo lo que sea de niña. Ahora yo ya soy un niño, dice. Así que el rey llamó a todos sus consejeros y Carlota les habló. Consejeros reales, yo no quiero ser una princesa rosa. Yo quiero viajar, jugar, correr y brincar. Y quiero vestir de rojo, de verde o de violeta. Carlota, le dijeron los consejeros. Las princesas son como las rosas, flores frágiles cuyos pétalos no resistirían ni un soplo de viento. Pero yo no soy una flor, soy una niña. Oh, dijeron los consejeros. Pues es verdad. Juan, no hay juegos de niños y juegos de niñas. Hay juegos de personas, como jugar a la pelota y saltar a la cuerda y jugar a coches y a cocinitas. Y subiste a los árboles y hacer dormir a los muñecos. Vale, vale todo si eres una persona. Vale todo lo que te gusta. Y tú solo sabes lo que te gusta. Los demás no tienen por qué decírtelo. Entonces decidieron convocar en el palacio a todos los reyes, reinas, príncipes azules, a las marinas y consejeros del mundo. Y a todas las princesas que unidas dijeron. Nosotras no queremos ser princesas. Queremos viajar, correr, correr y brincar. Y vestir de rojo, de verde o de violeta. Y no somos flores, somos niñas. Nadie supo qué responder, hasta que al final habló la más anciana y sabia de todas las alas madrinas. Allí reunidas. Es verdad, las princesas no son flores. Ni a partir de este mismo podrán ser lo que quieran ser. Todos aplaudieron, excepto un príncipe azul, que con gesto muy serio preguntó. ¿Y qué hacemos ahora los príncipes azules? La anciana se quedó pensativa antes de responder. Vosotros podréis vestir de rosa. Yo soy más rápida que los chicos, pero solo que voy más despacito, porque si no, no me dejan jugar. Vosotros podréis vestir de rosa. Vosotros podréis vestir de rosa.